Bienvenido al módulo sobre videoconferencia del proyecto Alfabetización Digital, capítulo de introducción. La videoconferencia o videollamada es un servicio multimedia que permite a varios usuarios mantener una conversación a distancia en tiempo real. Gracias a la videoconferencia es posible interactuar de forma visual, auditiva y verbal al mismo tiempo. Además, los profesores, estudiantes o ejecutivos que interactúen mediante el sistema de videoconferencia tienen la ventaja de no tener que desplazarse para recibir la imagen y el sonido de su interlocutor. Me contaron que puedo hablar por videoconferencia con cualquiera de mis contactos de los programas de mensajería instantánea, como Yahoo Messenger o Windows Lite Messenger. En esta ocasión voy a mostrarte cómo hablar por videoconferencia mediante un programa llamado Skype. Para instalar cualquiera de estos programas de mensajería instantánea que te mencioné, solo tienes que buscar la página en Internet y seguir los pasos que se te indican para descargar el programa de tu elección. Es súper sencillo. Si no sabe cómo encontrar páginas de Internet, recuerde consultar el módulo Buscadores para que sus búsquedas en Internet sean más ágiles y efectivos. Igualmente le recomendamos revisar el módulo de mensajería instantánea antes de continuar con el de videoconferencia. Bueno, en este módulo te va a mostrar cómo realizar una videoconferencia y todo lo necesario para hablar en tiempo real sin importar la distancia, tal como cuando conversas por un chat. Solo que la videoconferencia te da muchas más opciones, no solo escuchar la voz de la otra persona, sino además verlo y que te puedan ver a ti. Bueno, no te cuento más, vas a verlo por ti mismo. Como siempre, Sonus necesitará de su colaboración, así que estén muy atentos a los próximos capítulos sobre videoconferencia.